Esto que tengo aquí a mi lado es una Volkswagen ID Busch, ID de la familia de eléctrico y busch de... ¿A dónde vas? Ya te digo que a muchos sitios con esta nueva furgoneta eléctrica de Volkswagen. Primero por autonomía y segundo porque tiene un montón de características súper interesantes. Hoy estamos en Holy Cars en la presentación nacional de producto a prensa y en este vídeo quédate porque te voy a contar todo sobre ella. Además, ya sabes que si quieres ver las mejores pruebas de coches, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal de YouTube. ¡Holy Cars TV! Así que quédate y la vemos. Como siempre suelo hacer con los eléctricos, vamos a empezar con sus datos principales y su sistema de propulsión. Este ID Busch tiene 204 CV de potencia y 310 Nm de par motor máximo. Gracias a un motor eléctrico alimentado por una batería de 77 kWh de capacidad útil. Gracias a ella, homologa 418 km de autonomía con una sola carga. Nada mal para un vehículo de nada más y nada menos que 2.480 kg. Una carga que, por cierto, le lleva 7 horas y media en una toma de 11 kW de potencia y que puede llenarse del 0 al 80% en solo media hora en caso de enchufarse a 170 kW. Y sí, la eficiencia es uno de sus puntos fuertes, ya que su coeficiente aerodinámico es de únicamente 0,29 CX. Es verdad que a primera vista este Volkswagen ID Busch puede parecer un poco mole, un poco autobús y por eso tiene más mérito todo lo que acabo de comentar y lo que voy a comentarte ahora. Porque, ¿cómo es este coche al volante? Bueno, pues debes saber que homologa una velocidad punta de 145 km por hora, lo cual está muy bien porque legalmente no puedes pasar de 120. Entonces, ahí está. En cualquier caso, este coche no es un vehículo que tenga aspiraciones deportivas ni muchísimo menos. Y por eso también está muy bien su aceleración, ya que de 0 a 100 tarda 10,2 segundos. Entonces hace que sea un coche bastante rápido porque sabes que al ser un vehículo 100% eléctrico, lo que le ocurre es que en cuanto pisas el pedal del acelerador, toda la potencia, sus 204 CV y 310 Nm, te los entrega de momento. Es verdad que no te deja pegado, lo siento, como otros eléctricos con más potencia, pero empuje, le sobra. Por otra parte, he de decir que tiene un consumo medio homologado de 20,9 kWh a los 100 km. Y en las rutas que estamos haciendo se mantiene más o menos en ese sentido. Es verdad que no le estamos haciendo una prueba de consumo al uso, porque es imposible hacerlo en una presentación nacional a la prensa, pero sí que es verdad que se mantienen 19, 20, 22 en función del momento. Y además he de destacar que la ruta que estamos haciendo no es la típica que te hacen muchas marcas que te llevan a Dinamarca o a Países Bajos, que son zonas donde hay muy pocas cuestas y es más sencillo sacar a relucir las bondades de un vehículo eléctrico. Pero estamos en Euskadi, en el País Vasco, muy cerca de Bilbao. Por lo tanto, hablamos de carreteras con curvas, de montaña, con subidas y bajadas. Y en relación a esto, a las curvas, hay que comentar que este coche, a pesar de su altura, su peso, sus dimensiones, que ya te las he comentado o te las voy a comentar las dimensiones en el apartado de diseño, se mueve muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque tiene las baterías, lógicamente, en la parte inferior. Entonces eso hace que el centro de gravedad sea mucho más bajo y el coche balancee mucho menos en curva. Lo cual no quiere decir que sea incómodo o que tenga un tarado firme o demasiado duro de la suspensión, en absoluto. Lo que pasa es que al tener el centro de gravedad, como digo, más bajo, pues el coche no bambolea tanto. Entonces, la suspensión tiene un tarado muy bueno en cuanto a comodidad. No es firme y esto hace que absorba muy bien todas las irregularidades del asfalto. ¿Es un coche muy dinámico? Pues, vale, no es el más dinámico del mercado, pero es que al final estamos hablando de una furgoneta o un monovolumen. Pero se mueve bien, se mueve bien. Ya digo, en carreteras de curvas va bastante bien. Además, la dirección está muy conseguida en el sentido del feeling, ya que transmite muy bien o por lo menos relativamente bien lo que hay bajo los neumáticos. Y además es directa y precisa, lo cual se agradece, sobre todo a la hora de carreteras de curvas y también de la maniobrabilidad. Un punto muy, muy interesante, ya que este coche tiene los voladizos muy cortos y además tiene una distancia entre topes de la dirección de más de tres vueltas. Así que hace que aparcarlo en ciudad o moverte por la ciudad, a pesar de sus más de 4,70 metros de longitud, sea muy sencillo. ¿Qué comentar más del coche? Bueno, pues que el aislamiento es muy satisfactorio, porque evidentemente al ser un vehículo eléctrico no suena absolutamente nada en el interior, simplemente te entra un poquito de ruido de rodadura cuando vas a 120 km por hora en autopista, pero bueno, es realmente silencioso. Y poco más que comentar en cuanto a conducción, bueno, sí, decir que la visibilidad también es muy buena, ya que va sentado muy alto y además la superficie cristalada también es bastante importante. Entonces esto hace que veas muy bien en todos los ángulos de los espejos. Los datos curiosos son muy grandes, sobre todo los retrovisores laterales. Tienen un poquito de superficie extralateral, pero una zona en la que se ve que es como un cuadrado, entonces siempre vas a ver muy bien en ellos. Y hasta aquí puede llegar la conducción. Si hablamos de diseño, otra cosa no sé, pero el ID.Bus es súper original, empezando por sus colores, como ves en este vídeo. Pero lo primero es situarlo en el mercado. Mide 4,71 metros de longitud, 1,99 de anchura y 1,94 de altura, mientras que su distancia entre ejes llega hasta los 2,99 metros. Sí, amplio es un rato, pero ahora te cuento al repasar su interior. Llama poderosamente la atención que los voladizos sean tan cortos, algo que a pesar de su longitud facilita su maniobrabilidad, especialmente con el buen radio de giro que tiene. La cuestión es que se reconoce como un Volkswagen en cuanto lo ves. Tanto los paragolpes como los grupos ópticos están claramente emparentados con el resto del modelo de la familia ID, como el ID.4 o el ID.5. Sus formas son agradables de mirar y redondeadas. Diría que está simpaticotas. Y mientras que el morro da la sensación de ser chato, el perfil está marcado por sus dos colores, por unas llantas aerodinámicamente friendly y por una cintura que, ya puestos, se aprovecha para incorporar el raíl de las puertas traseras, que son correderas y eléctricas en opción. En la zaga el diseño es retrofuturista. Bueno, en realidad todo. Los faros se unen a través de una línea horizontal en el centro, al igual que ocurre delante, y las superficies son limpias, pues las líneas de tensión y los nervios brillan por su ausencia. ¿Qué queréis que os diga? A mí me mola mucho el rollazo que tiene. Yo me veo yendo a hacer surf en ella. Una vez en el interior, los asientos son muy confortables y además pueden tener masaje en opción. La sujeción lateral no es su fuerte, pero priorizan la comodidad. Por su parte, el volante me recuerda al de otros Volkswagen, como por ejemplo el ID.5 o el ID.4, que he nombrado antes. Y los controles del mismo son muy intuitivos. Por su parte, la pantalla para el sistema de instrumentación tiene 5,3 pulgadas. A priori podría parecer pequeña. Sin embargo, muestra toda la información de una manera clara y sencilla. Es muy intuitiva. Además, se mueve con la columna de dirección. Por lo tanto, nunca va a haber problemas de visibilidad en este sentido. En cuanto a la pantalla multimedia, puede tener 10 o 12 pulgadas. Como es normal, tiene conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay. Funciona de una manera sencilla y rápida. Y además, al igual que la instrumentación, también es muy intuitiva de manejar. ¿Qué ocurre? Pues que es todo táctil. Desde mi punto de vista, sería mucho mejor meter algún botón físico para hacerlo todavía más intuitivo a la hora de circular y evitar así las distracciones al volante. Si bien es verdad que puedes configurar ciertos accesos directos que facilitan la tarea. Además, tiene multitud de puertos USB repartidos por todo el habitáculo, lo que enfatiza su carácter familiar y útil. En cuanto a las calidades, las terminaciones principalmente son de plástico duro. Sin embargo, hay que reconocer que todos los ajustes son excelentes y que se nota que está hecha para aguantar el trote, el paso del tiempo. Además, creo que en un vehículo de este tipo tampoco tiene demasiado sentido poner muchas superficies tapizadas o blanditas. Porque al fin y al cabo, es un coche para hacer vida en él y también es importante que sea fácil de limpiar. Huecos, por supuesto, le sobran y la consola central que hay entre los asientos es desmontable. Eso me ha perdido un puntazo. Pasando a los asientos traseros, también son muy cómodos, aunque es verdad que tienen dos handicaps. El primero es que no cuentan con salidas de climatización independientes y el segundo, que es un pelín más grave, es que las ventanillas traseras no se abren, no hay manera, son completamente fijas. Por otro lado, el espacio sobra, tanto para las piernas como para la cabeza. Y además, también tiene una banqueta deslizable longitudinalmente y un respaldo que también se puede ajustar. De esta forma, puedes tener más o menos maletero, el cual tiene una capacidad mínima de 1.121 litros y 2.123 en caso de abatir la fila posterior de asientos. El Volkswagen ID.Bus ya está disponible. Puedes comprarlo a un precio que parte desde algo más de los 58.000 euros para la versión cargo y de 63.000 euros para la variante de pasajeros. La única opción mecánica es la que has visto en este vídeo, al menos de momento, con 204 caballos, una transmisión automática y un sistema de propulsión trasera. Una combinación perfecta para un coche de este tipo ya que empuja muy bien y le da un comportamiento dinámico excelente. Mientras tanto, las versiones se dividen por el momento en la ID.Bus Pro de batalla corta o en la versión First Edition, pero cualquiera de ellas viene equipada de serie hasta los topes. Pues hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la prueba del Volkswagen ID.Bus una furgoneta eléctrica con tintes de monovolumen que promete dar mucha, mucha guerra. Pero bueno, ahora es tu turno. Dime qué te parece aquí debajo en los comentarios. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete a este canal de YouTube Holy Cars TV si quieres ver las mejores pruebas de coches. Chau.